Buenas tardes y bienvenidos a Universo Canelo. Suscribe. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Universo Canelo. Esta es la guarida. A ver si empiezo ya a arreglarla un poco. Ni os imagináis el trabajo que me ha costado poder traer algo de electricidad a este recinto. Que es en el que en el futuro pretendo que sea la sede de todos los vídeos que hagamos. Entonces, quiero decorar un poco esto y mirad lo que me acaba de llegar. Este vídeo es de los que quizás hasta ahora es el único en el que no voy a hacer nada. Salvo desempaquetar. Lo que llaman ahora técnicamente un unboxing. Vamos a ver lo que me ha llegado a la guarida del canelo. Ya podréis imaginar de dónde viene esto. Ya para empezar... Inventor original. Parece un aparato de Nikola Tesla. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona la corriente. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona la corriente en este lugar. Pues sí, señor. Aquí tenemos... Me da una risa como de científico loco. Nuestra bola de plasma. Ahora vamos a ver un poco las características de este dispositivo. Que en principio es inofensivo. Pero que tiene unas características de la electricidad y de la materia muy curiosas. Como cosas curiosas como las que nos gustan en el universo canelo. Pues veréis. Este mecanismo funciona de la siguiente forma. En el interior hay un transformador que eleva la tensión de los 220 voltios que entran por el cable de la red. Hasta un voltaje enorme de muchos, muchos, miles de voltios. Pero ese voltaje, sin embargo, lo que tiene es una intensidad muy baja. Muy poquitos amperios. Por eso es inofensivo. Entonces, el gas que hay dentro de la esfera, que son gases nobles, del estilo del argón, y están a baja presión. Lo que hacen es que conducen un arco desde el centro de la bola, desde el transformador. Producen un arco eléctrico que lo conectan, en este caso, con mis manos, que está poniendo esa tensión a tierra. Yo estoy conectado a tierra. El transformador está aislado de tierra. Y, por tanto, conduce la electricidad del centro hacia el exterior por el gas, ionizándolo y formando lo que se llama un estado de la materia, que es el plasma. El plasma no es ni sólido, ni gas, ni líquido. Es el cuarto estado de la materia. Y en esto consiste este cachivache.